La gente no se recuerda, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hubo un periodista dominicano que logró traspasar las barreras dominicanas y llegó a Hollywood, José Haas. José Haas, inclusive salió en películas y querían, aquí le hicieron mucho daño a José Haas. Por aquí hay unos hijos de la envidia y José Haas, yo lo admiré mucho, su trabajo, investigué bastante y él fue presidente de la Asociación de Responsales Extranjeros en Hollywood. Inclusive él conocía a esas grandes celebridades y se reunía con el famoso editor en aquella época de la revista Vanidad de Gonzalo de Palacio, que después fue sustituido por Mari Rodríguez y Chazo. O sea, yo no solamente hago farándula por hacerla, sino es que yo sé de lo que estoy hablando. Porque en esto se investiga, esto no es salir aquí en televisión a hablar papepe y pendejados. No, no, no. Miren, quiero una nota, me da resueña. Bueno, Franklin Romero, el dueño de Aventura, él es el dueño de Aventura, del nombre, de Premium Latin, del derecho de San Guillén, el dueño de San Guillén, el dueño de San Guillén y Banquín. El senador actual de la República por la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, vuelve a ganar nuevamente por el excelente trabajo que está haciendo Franklin. Pero hay una cosa que yo quiero distinguir de Franklin, y es que Franklin, si hay en la foto por ahí, Franklin Romero es una especie de padre Vigini de la farándula. Franklin Romero es, oíganlo bien, una especie de padre Vigini de la farándula. Porque se ha convertido en el paño de lágrimas de mucha gente de la farándula. Y de verdad que sí, es verdad, el padre Vigini de la farándula, Franklin Romero, se lo digo yo, ¿eh? Que conozco a la gente del medio, y soy del medio. Bueno, esto es una enchercha hoy. Miren, a lo que vinimos. Miren, Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, ese señor que usted lo ve hablando pendejadas, solo saca la cabeza en tiempos de campaña. No es un trabajador político, ahora han enredado con el gobierno en busca de un acuerdo para la reacción de Luis Abinader. El discurso moralizante era solo en contra de Leonel y Danilo. Ahora todo está bien, no va a ser una crítica constructiva al gobierno y su herida de Abinader. La crisis afecta a todos los dominicanos, económicamente, los servicios están por el suelo, la delincuencia ha aumentado increíble, la corrupción, la inmigración haitiana, el descontento, los apagones. Pero él quiere aliarse a Abinader para destruir la oposición. Porque él le ha sido siempre un mosquito, un chupasangre, una sanguijuela. Este que ustedes ven ahí, el discurso barato. Leonel fue lo que lo hizo gente, cuando nombró fiscal del distrito. Ah, ese chupasangre. Ese es un chupasangre de la política. Ese es un sanguipangui de la política. Un sanguipangui blanco de la política. Mirenlo ahí. Guillermo Moreno. Ese es un vivo. Un vivo. Pero un vivo de la política. Ahora, otro dato más. Luis no encuentra cómo captar más votos. Porque con todo y ola, es sacado y pico. Pero ahora es el tres y pico para poder ganar. Y los números no dan en primera vuelta. Por donde usted ve a Luis, que va a todos los pueblos, lo mismo, 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 lo mismo. ¿Qué pasa? Por debajo, él quiere nombrar a Guillermo Moreno, en el lugar de Miriam Germán, como procurador, para que inicie una especie de cacería en contra de la oposición. Y el acuerdo consiste en dejarlo, más allá del, en caso de que Luis Canace, dejarlo cuatro años en el gobierno. O déjame bien, ¿eh? Agua con limón. El acuerdo consiste, oídame bien, quitar a Miriam Germán y poner a Guillermo Moreno, como procurador de la república, para que inicie una hora de persecuciones entre la oposición y, si ganan, dejarlo a los cuatro años en ese puesto. Señores, ya nos conocemos bien todos. Yo quiero que usted, que esté en su casa, la diáspora que me lee, me escucha, me ve, busque en Google de Johnny Arrendelo, un artículo que dice más bueno que es así. Para que ustedes vean en la doble cara de ese señor y su mujer, dos chupas sangre del Estado de la vaca, de la teta de la vaca nacional. Guillermo Moreno da asco como político porque él quiere vender un falso nacionalismo, un chauvinismo que no tiene. Una víctima quiere venderse y es una víctima, al contrario. Pues, reitero, él y su mujer son dos chupas sangre de la política en República Dominicana. Vergüenza me da decir que soy dominicano igual que él por la culpa que tiene mi madre. Miren, ayer dijeron que los legisladores, mi amiga Charito dijo que están en campaña. Vamos a la foto de Félix Michel ahí, esta mañana. Félix Michel, esta mañana estaba Félix Michel en el Congreso cumpliendo con sus deberes y su horario en el Congreso. Así estaba Ramírez, así estaba Mayovanet, cumpliendo con su horario en el Congreso. Ah, si son del PRM que andan de vago, yo no sé. Pero ellos se miren ahí, Félix Michel, le dije, mándame una foto. Y yo no me digo, me la tiró, me la mandó para caberlo ahí a Félix Michel. Ramírez del PLD y Mayovanet del PLD también estaban ahí cumpliendo con su deber de legislador. yo no sé si la oposición del gobierno no cuantos estaban ahí, pero no podemos meterlo a todos en el mismo saco. porque uno es un legislador que cumple a carta cabal con sus horarios y su deber es Félix Michel. Cumple, cumple. Igual que Ramírez del PLD, igual que Mayovanet del PLD. Cumplen con sus horarios, cumplen con sus horarios, no sé lo demás. O sea, no quiero que se generalice y se metan a todos en el mismo saco. Ella declaró, que quede claro. Miren, que el chiste del día, pero el consumidor va a castigar a los comerciantes que tienen azúcar escondida y especulan con ella. Oye, por la señores, uno que es dominicano, que nació en este país, yo por culpa de mi madre nací en este país. Pero uno que es este país, que sabe lo que es este país, los bellacos, ladrones, empresarios que hay en este país, no venga esta gente a meterle estas abladurías o un este cálterin. Oh, que vamos a... Niño, nunca, nunca se ha visto eso. Aquí en los comerciantes hacen lo que les da su M gana. Todo el tiempo, no vuelven el gobierno que esté. Porque son los dueños, son los dueños del país. Y los gobiernos están atados de pie y mano con empresarios mafiosos, porque no todos el que venden drogas es mafioso. No, hay otros que son peores que no venden drogas y son peores porque son destructores del país. empresarios ladrones y delincuentes. Si aquí se hiciera un arqueo de las fortunas de este país, el 90, el 80% del empresario estuviera preso en este país. El 90, el 82% estuviera preso. señores, un trajito de agua. Raquel Peña, nuestra vicepresidenta, llama a las universidades a trabajar juntos y elevar la calidad de la educación. Ahora, la pregunta mía es cuándo que la Aucamaima, la Aucamaima, va a llevar a los créditos y le va a dar más facilidades en las becas a los pobres. Doña Raquel, porque vamos a elevar la calidad, ¿verdad que sí? Pero también vamos a ayudar. ¿Y cuándo que la Aucamaima va a ayudar a la población dominicana a estos muchachos que son bien buenos, que merecen becas y se las van a poner más fácil? Porque una cosa está con violín, otra con guitarra, y usted está con violín ahora. ¿Cuándo es que la Aucamaima, una universidad que se ha hecho millonaria con el dinero del pueblo, va a poner los créditos fáciles? Ese terreno de la Aucamaima era de una parte del papá, del abuelo, del ex ministro de la Fuerza Armada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Sí, pero el otro ¿Cómo se llama el otro? Paulino, Paulino, del abuelo de Paulino y todos los días se le aparecía en la puerta de su casa Agrippino y otro cura más. Esa es la historia. Todos los días le aparecía Agrippino y otro cura más. Y para que él llamó a Paulino y dijo ayúdame que me tienes y le vendieron el terreno. No lo querían pagar y se apareció Paulino allá. Va a ver el cuarto coño y se lo pagaron y se le pagaron y se le pagaron con un torrelo de funda o no puede ser muchas veces en aquella época. Yo tengo la historia de esto. Porque yo te voy a ir a alguien que estaba ahí me la contó. La historia de esto. Y luego el loco matemático Hipólito Mejía, la vergüenza nacional como presidente, le regaló acciones de aeropuerto de Cibado a Agrippino y su grupo para hacerlo más rico. Que no era cura, era un cura común y corriente para que se puse Monseñor porque ya te iba a decir bueno, está loco. Monseñor, como es Monseñor. Ustedes saben que Agrippino la historia está ahí. La historia no miente. No será ahora que esa historia se va a saber pero se va a saber a su tiempo porque hay mucha gente que tiene que contar la historia como es. Hay mucha gente que tiene que hablar la verdad en este país cueste lo que cueste para que decir la verdad para no engañar a las futuras generaciones. pero bueno, Raquel, bien por tu mensaje pero también queremos más facilidades con las becas de la Pucamayma a la población de abajo. ¿Qué te parece? Y así vamos mano en mano y mejoramos la calidad de la educación del pueblo dominicano. miren la alianza va a ir más allá según me dijeron de lo que se parece. Por ejemplo, si en Maho Manuel Guchardo es el puntero va a renunciar la candidata del PLD Ángela Pozo pasará a ser candidata de diputada entonces se van a apoyar encima de ellos y por ejemplo en Banín el PLD es el que está fuerte la fuerza del pueblo renuncia y le da la fuerza y entonces apoya militarmente al PLD. Si esto va y lo hacen esto recojan 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 si esto es la alianza que es así que va recojan coño recojan coño que es para afuera que van por ladrones corruptos él no roba como dice la Mahaja él roba pero no motores aquí lo desvinculan a los ladrones yo estoy en contra del robo porque mire aquí hay que investigar ya murieron Guarón y Lanzo Bello Andino Pérez Bello Aníbal Páez en el gobierno de Política hay que investigar Hernán y Salazar cada uno escondido por ahí a Pepegoico en el gobierno de Leonel hay que investigar a Felipe Bautista en el del PLD hay que investigar a Ramón Peral hay que investigar en el otro verdad que si entonces cada quien se encuentra lo culpable fusilado en una mata de Javilla ahorcado si no es culpable pues se le excusa entonces el que habla aquí de corrupción por ejemplo usted oye al traidor Hipólito Mejía hablando de corrupción a ti no te pega o sea yo todos los días me levanto esperando escuchar la noticia que tú te diste un tigre y político un tigre para la García pero como no tiene vergüenza no tiene dignidad política que se va a ti y no se va a dar para ti no te pega hablar de ladrones en este país que te quede claro vámonos en la pausa que se me mueven que se me mueven allí me имеen enviar